Si quieres ahorrar energía y dinero haciendo de tu hogar un lugar más seguro y eficiente, debes poner en práctica hábitos adecuados. Revisa periódicamente tu calentador de agua para que preste un servicio aún más efectivo. Una o dos veces al año vacía el cubo de agua que se encuentra generalmente en la parte interior del electrodoméstico para reducir la acumulación de sedimentos. De esta manera el gasto de energía será menor. Es importante que utilices una funda o manta especial para aislar térmicamente el calentador de agua. Esto te permitirá reducir hasta en un 25% la pérdida de calor, haciendo que el uso de energía eléctrica sea óptimo. Recuerda verificar periódicamente los electrodomésticos asegurándote de que funcionen correctamente sin bajas de energía y que no tengan conexiones extrañas que alteren su normal desempeño. Estas pautas te permitirán ahorrar dinero y contribuir a la conservación de los recursos naturales. Revisa, siempre adelante con que sal.